En México, nuestros adultos mayores se enfrentan condiciones de escasos ingresos, carencias y en algunos casos discriminación. Todo el tiempo se habla de que las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y decorosa. Los gastos y condiciones difíciles se incrementan en casos de presentar una discapacidad. Los principales a cubrir gastos es el alquiler de una vivienda, gas, luz, agua, transporte, medicamentos y apoyos ortopédicos, además de ropa, calzado y alimentos. Es evidente que una pensión bimestral de 3 mil 850 pesos es insuficiente, pues la calidad da para un diario de 64 pesos. Si a esto agregamos la pérdida de poder adquisitivo por causas de la inflación, el panorama es negativo. Tenemos varios antecedentes históricos sobre programas al respecto y actualmente uno de estos es la pensión para el bienestar, dirigido para adultos mayores de 65 años y más, que radican en el territorio nacional. El secretario de Hacienda, en la entrega del paquete presupuestal para el 2023, anunció un incremento a este apoyo. Es claro que este aumento significa mucho en los bolsillos de las y los adultos mayores en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un ingreso de manera bimestral, por lo que es necesario convertirlo a una entrega mensual para con esto brindar una vejez digna. La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional y los recursos destinados no podrán disminuir independientemente del cambio de gobierno ni ser utilizados con fines electorales. El costo financiero de este derecho debe incluirse en el presupuesto de egresos de la Federación de forma escalonada para el cumplimiento en el mediano y largo plazo de la llamada pensión contributiva, ya que es dinero de nuestros impuestos y no una dádiva del gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pensión para adultos mayores. Único. Se reforma el décimo quinto párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de los indígenas y de los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 63 años de edad. Por lo tanto, para la actualización de esta reforma, se tomará como base el incremento anual que registre la unidad de medida y actualización. El derecho a recibir una pensión no contributiva se mantendrá a niveles constitucionales y ésta se entregará en forma mensual y no bimestral. El Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación la fuente de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este decreto. Amigas y amigos, el pago mensual puede ser una realidad. Han surgido varios rumores en redes sociales de que los pagos mensuales a la pensión bienestar ya es un hecho. Déjame decirte que todavía esto es una posibilidad. Tú me dirás por qué. Porque como lo acabas de ver, la diputada por el PRD, Macarena Chávez, realizó una propuesta para los adultos mayores, para que éstos reciban su pensión bienestar mensualmente y no bimestralmente como se está llevando a cabo. Y podemos decir que sí puede ser una realidad. Porque como sabemos, el siguiente año, 2024, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de México, muy posiblemente esta pensión del bienestar quede en los 6 mil pesos con un aumento general. Es muy posible que se entreguen 3 mil pesos mensuales. En varios comentarios, los adultos y adultas mayores han mencionado que sería una manera mucho más práctica de recibir su dinero, ya que como también hay adultos mayores que reciben su pensión contributiva del IMSS y del Issste, pues estarían recibiendo un beneficio mensual. Así es, un beneficio mensual por parte del IMSS y aparte del bienestar. Y no se les haría tan largo esperarse bimestralmente. Pero esta propuesta de Macarena Chávez todavía está en aprobación. Además de que también hizo esta propuesta de que los adultos mayores indígenas y que se encuentren en situación de pobreza extrema, reciban su pensión bienestar a partir de los 63 años. Esto sería muy importante y sería también un cambio muy radical, ya que como sabes, actualmente las pensiones por sensatía o edad avanzada, por ejemplo, en el IMSS, se pueden entregar a partir de lo que viene siendo los 60 años. Y para muchos adultos esperar hasta los 65 años se les hace muy pesado, por lo cual hasta los 63 años sería fantástico. Yo creo que el gobierno federal tendría que tener una condición en donde beneficia a los adultos mayores. Yo estoy segura de que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tomar esta propuesta y quizás se vuelva una realidad. Hasta el momento es solo una propuesta, porque debemos de recordar que actualmente son 11 millones de adultos mayores que reciben en México, en el territorio nacional, su pensión bienestar. No importando su condición, por ejemplo, si son pensionados o son amas de casa. Es para todas y para todos a partir de los 65 años. Hay también que recordar que todo puede ser una posibilidad, ya que si lo recuerdas, desde Guelatau, Oaxaca, en el festejo de natalicio de Benito Juárez, el presidente dio la noticia y por supuesto que bajó los años de esta pensión. Antes se daba a los 68 años, pero ahora se da a partir de los 65. Y puede haber más sorpresas en los siguientes años en donde, bueno, pues las pensiones del bienestar estén ahí, estén funcionando para todas y para todos ustedes. Ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe esta propuesta en su escritorio y le dé una checada, le dé una revisada y por supuesto esperamos más noticias, pero hasta el momento es solo una propuesta de la diputada federal Macarena Chávez por parte del partido PRD. Ojalá y se haga una realidad. Esperamos que así sea, que tengas un excelente día. Gracias por tu like. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría que tu pensión fuera cada mes y que fuera a partir de los 63 años? Gracias y que tengas un excelente día. Nos vemos en otra información. Chau, chau.